Música Soy Luli Dietrich, fundadora de Mujeres al Volante, que es una comunidad que tiene dos propósitos, motivar a que más mujeres estén al volante y hacer una experiencia más inclusiva y con más conocimiento a las mujeres que conducen. Nació en 2009 y hoy, con este lindo día, estamos en la cuarta clínica para mujeres que tienen licencia de conducir, que manejan, pero que necesitan ganar seguridad. Estas clínicas las hacemos junto a un montón de marcas que acompañan, bueno, ustedes son una de ellas, Condosier, y junto al equipo de Gerencia y Educación Vial de la Ciudad de Buenos Aires, con la Caja Seguros y otras marcas, y lo que logramos es que las mujeres tengan más conocimiento y cuando tienen más conocimiento ganen más seguridad y cuando se sientan más seguras ganen confianza y por sobre todas las cosas disfruten al volante y que lleven más amor y seguridad a las calles. Así que de eso se trata, hoy participaron 25 mujeres y el año que viene seguramente se vendrán más clínicas gratuitas para todas las mujeres al volante. Una de las cosas más bellas de esto es cómo las mujeres se transforman y cómo sacan ese poder que no sabían que lo tenían, arrancan con muchos miedos y después cuando hacen, por ejemplo, la prueba de frene y esquive o de frenado o pendiente o conos marcha atrás, realmente dicen, uy, pará, yo sí puedo hacerlo. Entonces confirmamos que con la práctica y con un grupo que las apoya y en comunidad, al ver que otras mujeres están en la misma instancia, se logra, y realmente lo más lindo es que se logra transformar la vida a partir de la movilidad y eso es lo más lindo que podemos hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Castellano, soy la Coordinadora General en la Gerencia de Educación y Convivencia Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad estamos en este predio, que es la pista de aprendizaje, donde todas las personas que quieran aprender a conducir un auto o una moto pueden venir a hacerlo en este lugar de forma segura. Nos encontramos en este momento compartiendo un espacio junto con distintas empresas. Lo que estamos llevando a cabo es algo que llamamos Clínica de Conducción Segura, dirigida a mujeres que tienen licencia de conducir pero que por algún motivo no se animan o tienen alguna inseguridad y por eso no se animan a conducir justamente. Dividimos la actividad en varias etapas. Tenemos una etapa que tiene que ver con toda la introducción teórica, distintos temas que cada uno de los representantes de las empresas, más nosotros obviamente también, fuimos llevando adelante. Y a partir del mediodía tenemos una distribución en postas. ¿Qué son las postas? Las postas son distintas actividades que se van llevando a cabo, por ejemplo, técnica de frenado, técnica de frenado y esquive, retención de embrague y también hacemos slalom hacia adelante y en reversa para que puedan justamente mejorar su habilidad conductiva. Por otro lado, otra de las postas tiene que ver con seguridad activa y pasiva a cargo de la caja. Y tenemos otra posta más que justo la que tenemos acá atrás, donde trabajamos alcoholemia, o sea, por qué no tenemos que conducir a la hora de consumir alcohol y también hablamos de puntos ciegos. Esas son las actividades que nosotros proponemos para que cada una de estas 25 mujeres, que en este caso vinieron hoy, puedan ir disfrutando durante toda la jornada. Hola, soy la Mati, tengo 56 años. Hace 7 años que tengo licencia, manejaba, manejaba un auto manual, después me compré un auto automático y en pandemia no manejar, no salir, el miedo a morir, mis crisis emocionales me hicieron que no pueda manejar más. Hace dos meses nació mi nieta y no la pudiera ver, porque dependo siempre de que alguien me lleve, de que alguien venga a buscarme, que me lleven a tomar una combi, que me lleven a... y me desespera porque quiero ir a verla y tengo el auto en la puerta y no puedo salir. Y me empecé a frustrar y a sentir muy mal. Empecé a buscar ayuda, empecé a buscar dónde podía encontrar, encontré mujeres al volante, hice el curso del miedo con Luli, que fue virtual, y hoy estoy acá. Estoy feliz, no lo puedo creer. Estuve manejando, hasta ahora hice la prueba de frenado con desvío. Nada, la primera vuelta la hice medio temerosa, la segunda vuelta adquirí seguridad y no me importaba tanto si lo estaba haciendo bien o mal, sino que lo estaba haciendo. Y ese desafío era el mío, poder hacerlo. Sentir la empatía con tanta gente, no solo con los que están organizando, sino con las mismas chicas, sentir que estaban todas en las mismas y que empatizábamos y nos entendíamos es lo mejor que te puede pasar, sentiste contenida y entendida sobre todo. ¡Suscríbete al canal!